Música 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 Daniel Franco, del Estado de Bolivar Música Música Bueno, pasen, vaya aquí, un show de Pantana de Bolívar, el señor Víctor Durán para enfriar el volván, y ahora va la final con Víctor Durán, bien amigos, vamos preparando aquí para la final de la categoría 4-3-2, Ciudad Bolívar contra Puerto Ordán, aquí Daniel Franco, con Corsa, por otra parte tenemos a Víctor Durán, el perdedor va por el segundo y tercero con Samir, Manny viene, 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 Puedes escoger el canal de nuevo, si lo quieres lo puedes volver a escoger, porque él fue para competir para el primer lugar Bien amigos y amigos, vamos aquí por la competencia por el segundo lugar de la categoría Y la categoría queda de esta manera, Daniel del Estado de la Ciudad Bolívar con el primer lugar, segundo lugar Samir de Puerto Ordaz y tercer lugar Víctor de Puerto Ordaz